¿Qué es la camiseta? 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 Bueno, contento de llegar a este club, contento con los compañeros, adaptándome a Brasil. Y bueno, nada, feliz por estar acá y por lo más pronto posible jugar con esta camiseta. Mucho buen día, vamos y ahora. Estoy bien, bien, como todo. Conociendo a los compañeros, como te decía, y bueno, nada, aprontando el partido que viene y con mucha fuerza para jugar con esta camiseta. ¿Qué es la camiseta? 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 Sí, ya conocí a Lucas. Bueno, es el que me está un poco introduciendo en el grupo, ayudándome con el idioma. Pero bueno, nada, los compañeros, la verdad, muy bien. Me hicieron una gran bienvenida y nada, esperando para jugar. ¡Viva! 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 Decirle a la torcida que estoy muy contento, que sigan apoyando al equipo. El otro día me tocó ir al estadio y bueno, tiene una torcida muy grande, alienta mucho y bueno, nada, eso mismo que vamos a ir por buen camino.